En Pacific Power no solo somos su proveedor de energía, somos sus vecinos. Por eso contribuimos millones de dólares cada año a través de nuestra fundación, donaciones de nuestros empleados y donaciones corporativas, con un enfoque en la educación de STEM, mejoramientos para la comunidad, esfuerzos ambientales locales y las artes. Estamos comprometidos con nuestras comunidades y somos voluntarios junto a nuestros vecinos en las escuelas, los bancos de alimentos y más. Visítenos en pacificpower.net diagonal comunidad. Gracias por ver el video.